Bueno, vamos a ver temas, ¿no? Vamos a ver temas, que además me estoy enrollando un poco porque el editor está teniendo un problemilla y digo, bueno, a ver esto Según tú, yo he rogado esto que me ha rogado Marina que por favor ponga, que necesitaba verlo y comentarlo trata sobre el directo de Antonio Gabriel el otro día reprochándole a Ortega Cano y a Gloria Camila si no nos ponen un extra y lo veremos entero ¿vale? que no le hayan defendido nunca entonces, ¿necesitas que ponga el clip Marina? Porque yo ya lo hemos visto creo que la gente lo ha visto o lo comentamos directamente Pues es que yo no lo he visto entero Es que este dura 3 me la ha mandado la pil y en 2 y este dura 3 y este dura 1 voy a poner que dura 1, ¿vale? No ¿Por qué? No prisa, pero tampoco pausa Bueno, tampoco pausa Tampoco pausa Claro que 4 minutos me metes aquí antes no había un strike, ¿eh? 4 minutos acá ahí Pero ¿cómo te va a meter uno de esos? ¿Qué nombre? Bueno, meter A ver La primera parte es porque Paqui Nuestra Paqui a la que le mandamos un beso que hoy Mira, hoy nos hemos dado unos likes unos retweets Paqui y yo porque hemos estado de acuerdo los dos nos hemos dado la mano contra Ana Bernal Triviño que está diciendo que ella sabía lo de Rejón de hace un montón de tiempo pero que se lo tiene callado y que sabe lo de muchos más y se lo calla Un abrazo Ana Bernal Triviño también, ¿no? Paqui pone sobre la mesa Estamos de acuerdo todos en contra de ella Es que esa une comunidades A ver Paqui lo que comentaba era el tema de que Ortega, Cano y Gloria Camila nunca habían salido a defender rotundamente las acusaciones que se le hacían a Antonio David Entonces Bueno, Antonio David pone así un poco de gesto y un poco de cara A mí, personalmente y esto no es ningún ataque pero es una opinión Yo personalmente pienso que esto no era sorpresa que Paqui sacase algo así O sea me extraña mucho que Antonio David no tenga con los colaboradores hablado una pequeña escaleta aunque sea que puede ser una improvisación de Paqui, ¿eh? pero me extrañaría No, no Javi Tú y yo a veces algunas veces yo no sé qué temas me pones o sea te quiero decir y no hablamos Por eso No sé Sí Sí, pero una cosa claro un tema así porque imagínate que te pongo en un compromiso y te pregunto por alguien con quien tú ¿sabes? No sé un tema que te pueda ¿sabes? Y entonces Antonio David comentó lo siguiente No oigo Y ese respeto que tenéis en vuestras opiniones Ha habido una cosa que me ha hecho recordar esto que os voy a contar Por eso digo que el pasado he pisado y fuera Hablaba y no de ha necesitado ayuda defensa tal No la he tenido pero no la he tenido por parte de ninguno No la he necesitado porque siempre he dicho la verdad Jamás me han demandado y me han culpado por algo que no haya sido verdad Dije que Rocío Carrasco me fue desleal Utilicé el término infiel en un juzgado porque tampoco controlaba mucho Me ganó en primera instancia en segunda instancia lo llevé al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo me dio la razón Es decir jamás he mentido y nunca he sido condenado por ello Por eso no he necesitado defensa alguna porque la defensa ha sido la propia justicia que ha sido la que me ha dado la razón siempre Dicho esto había un detalle que recordaba mientras que hablaba Coño me se me ha cortado ahí el clip pero vamos lo voy a decir yo mejor Prácticamente Antonio Abid se pone así que defendió a Ortega Cano cuando lo estaban criticando en un enemigo íntimo Vamos es un reproche le está echando en cara que Gloria Camila nunca lo ha defendido y que Ortega Cano tampoco Yo ya he opinado opina tú primero A ver Yo creo que en primer lugar la pregunta no es casualidad como tú bien dices porque Antonio Abid no quiere tratar esa pregunta en concreto creo que no Punto número uno cuando dijo Gloria Camila te ha defendido yo ahí ya pensé ¿Pero por qué queréis que todo el mundo defienda a una persona cuando a que sí o sea era porque ¿Por qué todos tenemos que llevar el papel que vosotros tenéis tan acérrimo y tan radical? ¿Por qué? Esto es lo primero que yo pensé y luego lo segundo es dice bueno dijo al menos dijo que era un buen padre no sé qué y él dijo bueno eso no es poco y tal pero vamos a ver ¿Qué esperáis? Que diga lo que vosotras queréis pues a lo mejor Gloria Camila ha vivido más y tiene un pensamiento crítico y propio y sabe más que las personas que están ahí colaborando con todo mi respeto que no tengo nada en contra pero que es así entonces ¿Por qué queremos que todos los familiares digan maravillas en todos los sentidos de Antonio David? Pues no ya sabemos que se quedó en su casa Lo ven como un equipo de fútbol tú estás en este lado tienes que Eso es eso es entonces yo estaba alucinando y luego recordemos que esto es a toro pasado y que lo arreglaron y me parece muy bien pero yo lo primero que pensé fue hombre con las barbaridades que soltó de Ortega carlos televisión que eso está pasado pero bueno son cosas que ahí quedan también pero bueno eso lo dejamos aparte y luego cuando dice que esto es lo que me llama la atención dice como que no más o menos espero no equivocarme pero algo así como que a él no le habían un beso Javi los likes No, no, no ¿sabes qué estoy haciendo? Me estoy poniendo los botines porque creo que ya la cosa va a funcionar entonces cuando salga pitando tengo que ir al gimnasio para ir a la cinta a ver el estreno pero tú te estoy escuchando Ah, vale Me estoy poniendo los botines porque estaba descalzado Ah, vale fenomenal Ahora te va a atacar la sexta es que me da exactamente igual es que no me da igual la cosa es que cuando ha dicho que él no necesitaba defensa y que no le habían defendido porque él se defendía con la verdad Mira, es que sinceramente no es así y espero que la secta que no la quiero llamar la secta sino una serie de personas que siguen de forma muy fiel a una persona también tengan capacidad de autocrítica y de que tienen que saber que aquí hemos estado personas que en su día nos hemos dejado la puyotera piel aún yo por ejemplo en mi caso todos mis compañeros la mayoría me escribían en plan ¿qué estás haciendo? ¿eso te va a perjudicar? ¿la estás liando? ¿no seas tan kamikaze? ¿no seas tan tal? ¿me he implicado? ¿me he reunido con él? ¿he sacado? ¿he sacado? ¿lo que ha querido? ¿lo que no ha querido? todo cuando le interesaba me daba una información a mí cuando no a Pepito pero nunca era él siempre igual era a través del abogado él siempre en un segundo plano no intentaba no mojarse siempre era un poco así porque es un poco así entonces que no me hablen de defensas como si tuvimos que rendir pleitesía o yo de ver la vida a alguien cuando más bien en todo caso haciendo balance y haciendo recorrido ha sido totalmente al revés entonces hagamos memoria histórica que cada uno lo ha hecho porque ha querido yo no he hecho absolutamente nada en cara pero sí que es verdad que televisivamente en el periódico donde trabajaba que alguna bronca también me llevé por hacer lo que sentía he salido trasquilada 200.000 millones de veces y yo sinceramente para mí él es muy desagradecido muy desagradecido mucho pero podría contar detalles o sea cosas del día a día durante esos años muy desagradecido yo me di cuenta y dije ni calvo ni con tres pelucas ni unos son tan malos ni unos son tan buenos ojo sigo pensando lo mismo del documental sigo pensando lo mismo del negocio sigo pensando lo mismo de la actitud de Rocío Carrasco con sus hijos pero la figura de Antonio David en sí a raíz del año pasado hasta aquí tengo una idea totalmente pero a él personalmente totalmente cambiada vamos jamás le defendería como persona no me gusta yo personalmente lo que pienso respecto a ese tema es que Ortega, Cano y Gloria Camila no han defendido a Antonio David con esa rotundencia porque no tienen una buena imagen de él como para mojarse en ese sentido bueno o sea Ortega, Cano ya vimos lo que dijo en su día sobre Antonio David y no es como que nunca haya rectificado tampoco simplemente se hicieron las pases y se calmaron y todo el rollo pero no es como que hiciera no como que hiciera una rectificación al respecto de eso y Gloria Camila yo creo que cuando ha visto el documental los documentales yo creo que ha habido cosas de Antonio David que ha visto que no le han gustado respecto a su familia por ejemplo el comentario que le hizo Ortega, Cano la noche aquella también ¿cómo fue la adopción de los niños? es que la gente no es ciega y a ver es que una cosa no quita para la otra que se cometieron injusticias con un despido con un des... por supuesto pero otra cosa también te digo y me parece muy bien que la gente se entregue en su tiempo libre con él con lo que le apetezca y fenomenal pero yo te digo que si hay una televisión interesada en Antonio David Antonio David deja YouTube y se va a la televisión estoy completamente segura y yo te quiero decir pero vamos es que es así entonces creo que no tenemos muy bien la hemeroteca no tenemos muy bien la hemeroteca de lo que dimos unos y recibimos otros y no voy a entrar en más detalles ya con respecto a aquel tiempo porque es pasado pero la gente que no se crea es como que las cosas son como se cuentan porque no es así y yo sé lo que ha habido detrás y sé lo que he vivido y sé lo que he visto y lo que he sentido y bueno los entresijos que entiendo que la gente que está aquí no tiene por qué saber no tiene por qué ver y no pinto un monstruo ni todo lo contrario simplemente a mí hay muchas cosas que no me han gustado pues no llamando para bueno hay cosas a un compañero mío de la razón que la razón éramos el único medio nacional que particularmente yo sinceramente que sacaba la cara por todo ese tema y luego no sé que publicó un compañero mío y no sé que me escribió a mí como que quería tomar medidas que quitara ese artículo que iba a denunciar digo ¿cómo? te estás metiendo yo no soy el enemigo ¿sabes? muy parecido a lo que me hizo a mí porque jugué aquí con un título y muy parecido a lo que le hizo no me acuerdo si fue al Enrique también y muy parecido a lo que le hizo también a Beatriz Miranda Miranda también tuve esa actitud con Beatriz Miranda y bueno pues es una persona que ahora mediáticamente está como está porque realmente mediáticamente y a ver y yo creo que bueno no sé y es eso es lo que dice la gente que no te gusta el documental no es permitir todo totalmente si la justicia le dio la razón con la razón con el despido totalmente con el documental totalmente y luego ya hay otras cosas el alabaré alabaré como bien decimos creo que no es que no es alabaré alabaré nos vemos el miércoles chicos me voy corriendo y ustedes no tocáis ni un botón porque vais a caer en el canal principal que hay un videazo que es cine estoy desah... ay coño se me ha apagado todo dime pero no te despides ¿y qué estoy haciendo? pero dar las gracias a todos por habernos acompañado casi tres horas ¡ah! bueno por supuesto por supuesto muchísimos